Es un run out super safe Se están dando su tiempo pero... Aquí uno, aquí uno pillando un pin de la... Ya, si... On... ¿Cómo se dice eso en inglés, tío? ¿Me acaba de contestar el yire? Mira, el tóxico Es un mierdas ese pibe, tío Como que están guardando KD, ¿no? Dios, que hostia le he dado, niño Y el otro lo había tumbado Toma, para que vuelvas Enchocas de Aliexpress... Mirad Eh, creo que hay uno... Calladito, eh Cuidado túnel, eh Que no coja a nadie por túnel Voy a soldar un rato la pared de túnel Desde que ahora la agujera Meterle un cepillazo desde aquí arriba He jugado con chetos en la escuadra Y no sabía que eran chetos, tío Claro, yo no puedo... No me creo lo que acabo de ver No me creo lo que acabo de ver No me creo lo que acabo de ver Deutschen se 2000 Díctor OHHHH MJ DICTU wn Que rondón No me gusta este juego, eh Me ando corriendo La 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 Lalalalalalala AAAAAAAH EN EL TOA PUDO Yo... No voy a subir 64, eh Era aquí, ¿no? HECHO No me asustéis con el señor de всей Hostia, tío, tengo la espalda contractulada ¡EOQUELO! ¿Cuándo le tocará buff a BlackBet? Pregunta Me encanta Mira, ahí tienes el buff de BlackBet Miguel Yo me voy, tío Llevo 6 Estoy hasta la polla Mejor poster que tiene Tiro Joder, como te enseñe esto me lo vais a pegar No Bueno, mejor lo veas así ¿Queréis ver mi mejor poster? ¿Seguro? No, no, no Ahí tiene Dos pavos, voy a ir aliándose LGTB, gente Yo creo que la Mi mejor poster Es esta ¿Vale? ¿Vale? Es con el que he entrenado Para cuando vaya a Estados Unidos O sea, hacer turismo por los institutos Es mi mejor poster, no me juguéis Virgil... Tiene los... Tiene los agujeros de bala Eh, burro Bueno, los puntos de momento no son complicados Eh... El que me va a dar costado ha sido... El que me va a dar costado ha sido... ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! 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 ¿Te has leído lo que hay que hacer ahora, mi? No, léelo tú Vale Destruir los nidos impuros Bueno, esto ya lo hemos hecho Una foto Atenea, corre Secuencia de transición inicial ¿Qué te pasa, Enrique? Atenea... ¡Ah, no! ¡Enrique! ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba viendo el pin de Atenea, tú Estaba viendo el pin de Atenea Y creí que era Atenea, tú En la lejanía No, ahora se puede hacer rapido, ¿no? O sea que sí Que podían haberle abierto la haza con el escape ¡Camonas! Oh, que han salido por el otro lado, justo, tú Perratilla Padrón, ¿eh? ¿Qué ha tirado? ¿Qué ha tirado, bro? Le pego un escopetazo, ¿no? ¡Le pego un escopetazo, Enrique! ¡Dime! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro! Estaba preguntándote, ¿la mato o no la mato? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale! 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 ¡El lesión lo tenéis a la derecha! De derecha ¡Chisun! Lesión a la derecha ¡Me muero, eh! ¡Franta! ¡No! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Jajajaja! ¡Somos uno, bro! ¡Somos uno! ¡Somos uno, no me caso! ¡Somos uno! ¡No confía! ¡Somos uno! ¡A ver! Me encanta lo táctico que es este juego ¿Dónde está el puto drone? ¿Tú te crees que esto es normal? Madre mía, habían cuatro nenes Podría haber saltado yo detrás Y saltó, saltó, maestro La Twitch estaba en pomba, ¿eh? Sí, debajo de la hatch, bro Estaba debajo de la hatch ¿Puede...? Buena isa ¡Qué buena, neno! ¡Quemo, quemo, quemo! ¡Quemo, quemo, quemo! ¡Hostia, puta! ¡Ay, la madre que te parió, maestro! ¡Me cago en ti! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia! La D, bien, me sirve La otra finca, a la izquierda No hay drone ahí, no, tío No serás tu dios, ¿no? Buena. Lo tengo en la brecha. Buena coño. Mira que casco tiene tío. ¿Has visto que casco? Y abajo. No. Menos mal me acaba de salvar la vida. Que se me ha quedado mal pillo. La bala bro. Vuela. La bala bro. Tenemos el server. Madre de cristo tío. Estoy jugando al Call of Duty en esta rango que es. Ahí va, ahí va. Uno de vida, me quedé sin balas loco. Izquierda de la puerta de main, uno de vida. Pum. Esa es el c4 de la victoria. Mira la de ahí. No muestra del tío. Sí, mira la de ahí. ¡Suscríbete al canal!